Buenas, ¿cómo están? En esta ocasión les traigo un video de cómo yo voy a decorar este candelabro o este centro de mesa. Lo voy a decorar de Navidad. Y lo voy a hacer con muchas cosas que yo ya tengo aquí en la casa. Nada más compré en Walmart esta coronita. Miren, plain, que no trae nada, es nomás sencillita. Esta me salió en $2.48. Aquí está, $2.48. Y yo lo que voy a hacer es, primero que nada, la voy a poner por aquí. Voy a tratar de que esto entre aquí y luego les voy a decir cómo le voy a hacer. Bueno, aquí, como ven, está en forma de corona. Lo que vamos a hacer es aplastar de dos lados. Así. Que quede como, en vez de rueda, que va a quedar como ovaladita. Lo más que podamos. Y luego, aquí, aquí vamos a meter de esta parte del candelabro. Esto va a entrar aquí. Bueno. Aquí ya lo tenemos. Ya lo metí aquí adentro. Lo que voy a hacer es aplastar más de este lado. Y de acá que quede todo esto bien juntito al candelabro. Y voy a acomodar bien los tips. Unos para los lados. Y la mayoría para arriba. Y de acá que se vea más altito en este punto. Y ya más bajitos para acá. De los dos lados ya, miren. No más que, a ver. Tengo el candelabro aquí en una toallita para que no me raspe la mesa. Y de este lado también. Miren. Ya se las acomodé más o menos. Que queden altitas aquí en el medio. Como está más alto de ahí. Y ya para el lado va bajando tantito. Bueno, lo que vamos a hacer ahí ya va a ser ir insertando este... Nochebuenas o poeserias, como se les llama. Y aquí tengo de varios tamaños. Y bueno, de todo lo que ustedes le quieran decorar ahí, ustedes le van a ponerme. Como yo tengo aquí las poncerias, tengo estas. Tengo estos ramitos aquí. Tengo estos conitos. Esferas de varios colores. Aquí tengo florecitas que las voy a sacar de esta macetita. Aquí tengo otros tonos. Si le quiero ya ahorita poner de dos tonos. Vamos a ver. Ahorita sobre la marcha a ver cómo me va. Quedando. Y vamos a poner primero que nada. Las poeserias grandes. Y las poeserias chiquitas. A distribuirlas en todo el arreglo este. Bueno, aquí. Lo que voy a hacer primero. Es cortar. De aquí toda esta ramita. Vamos a dejar las flores. Y dejarle un pedacito para que. Más o menos así. Para que ya se pueda insertar aquí en el arreglo. Más o menos como así. Y ya queda cortito. Y vamos a ir insertando aquí en el arreglo. Esto le estoy diciendo más o más o menos. Porque ahorita que ya bajé la cámara. Yo ya con mis dos manos. Ya la acomodo ya bien allí. ¿Verdad? Ahí. Así. Y luego ya pues pongo algún conito por aquí. Así. Y acá pues vamos a poner. A ver. Una esferita ya sea aquí. O acá. Esas las pegamos ahorita con silicona. Es una idea. De cómo hacer el arreglo. Y que te salga súper barato. Si lo compro yo un arreglo. Para este candelabro. Que está súper grandote. Me salen unos 70, 80 dólares. Y no les miento. Los arreglos así. Para estar larguísimo. Y salen súper caros. Entonces. Es la idea que yo les doy de hacerlo. Con cosas que ya tiene uno. No hay que una florecita. Que te quedó de otro arreglo. Que te sobran esferitas. Y conitos. Cosas así. Y también alguna extensión de foquitos. También le puedes poner. ¿Por qué no? Al último le podemos poner una extensión de foquitos. Pero de esos que. Que no traen cordón. Que son de. Led. Algo así. Que nomás. Se prenden con un switchito. Y le podemos poner también. Aunque eso si no lo tengo. Podría comprar uno. Ahí en Walmart. Y si no. Pues nomás así lo dejamos. Pero es nomás la idea. Que les estoy dando más o menos. Y ahorita ya les muestro. Como. Como está quedando. Bueno y como ven. Miren. Aquí ya la terminé. Miren que bonita quedó. Se las voy a mostrar por otro lado. Aquí está. A ver. Vamos a ver aquí. Ahí está. Miren que hermoso quedó. Como puras cosas que yo tenía aquí. Más lo que compré nada más. Fue la corona. Este. No sé si ya les dije. La que te venden en Walmart. Miren. Lo que puse ahí. Nomás que ahorita no se le veía el precio. Cuando se las enseñé. Dos cuarenta y ocho. Es la de veinte pulgadas. La corona. Y. Esta. Como vieron. Verdad que la plaste así. De los dos lados. Y ahí está. Miren. El resultado final. Voy a enfocar esto. Quedó precioso. Les voy a tratar de quitar la toallita esa de abajo. Para que lo observen mejor. Como ven. Ahí está en un lado. Bueno. Ya nada más ahí. Este. Le voy a poner estas velas. Aunque no sé si le voy a. Estoy muy segura. Poner este color. Ponerle. Rojitas. O un poquito más chiquita. No sé si vaya a poner. Ya después. Cuando ya les haga el video de. Cuando dorme mi mesa. No sé. Si se queden con estas velas. Y ahora al otro lado. Quedó muy muy bonito. Quedó precioso. Ahí está. Bien. Bien. Chau. No sé. Do. No sé. No sé. No sé. Lo. No sé. Lú.